En el campo de la astronomía, la escala del universo, comparada con la nuestra y nuestras capacidades de comprensión, es abrumadora. Pero es algo muy interesante, porque despierta nuestra imaginación. ¿Dónde estamos en el universo? A veces nos comparan con exploradores y aventureros. Descrita a menudo como la ciencia más antigua, la astronomía es actualmente una de las más modernas y dinámicas. Con la llegada de una nueva generación de telescopios terrestres, como gigantes que emergen de la Tierra, vamos a experimentar una auténtica revolución en el conocimiento del universo. Podremos empezar a responder algunas de las preguntas fundamentales que nos fascinan a todos. ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el universo? Hay planetas parecidos a la Tierra alrededor de otras estrellas. No es algo de ciencia ficción. Existen y hay muchos, puede que decenas de miles de millones. La gran pregunta es, ¿qué hay en esos planetas? En los observatorios más importantes del mundo, como los de Chile, Hawái y las Islas Canarias, una nueva generación de astrónomos, ingenieros y técnicos está escribiendo un nuevo capítulo en nuestro conocimiento del universo. Vamos a conocer a estas personas para descubrir qué les motiva y, además, comprender cómo la astronomía desfifra nuestro pasado y moldea nuestro futuro. La Biblia ¡Gracias! En uno de los lugares más secos del mundo, en medio del desierto de Atacama, en Chile, acaba de comenzar uno de los proyectos más importantes de la década. Aquí, en este inhóspito lugar, se va a construir el telescopio terrestre más grande del mundo. El EELT, o telescopio extremadamente grande, es una máquina gigante que costará mil millones de euros y analizará el cielo como nunca antes. El Observatorio Europeo Austral, en el que colaboran unos 15 países europeos, es el creador de este titánico proyecto y Pascal Lapeg, el director francés de este extraordinario proyecto, ha decidido abrirnos sus puertas por primera vez. ¿Habéis hecho las pruebas? Sí, te las voy a mostrar. Vale. Estamos construyendo lo que será el telescopio más grande de la Tierra. Su espejo principal medirá 39,5 metros de largo y ahora estamos en el extremo de la base de la cúpula, que medirá 96 metros de diámetro y 85 metros de alto. Para ver a lo lejos, tienes que pensar a lo grande. Ese es el lema de los astrónomos. El EELT será el telescopio más grande hasta la fecha. Dentro de su cúpula cabrían dos arcos del triunfo. Con su espejo principal de 39 metros de diámetro, el EELT podrá multiplicar por cinco todo lo que sabemos de nuestro universo. Su revolucionario diseño óptico está basado en un espejo principal, formado por 798 segmentos hexagonales. Los primeros se elaboraron en Mainz, no muy lejos de Frankfurt, Alemania. Un sistema de cinco espejos con procesamiento integrado de turbulencias atmosféricas aportará imágenes de una calidad excepcional, como si el telescopio estuviera en el espacio. Instalado en el Cerro Armazones, una montaña de 3.046 metros de altura, se espera que el EELT realice sus primeras observaciones en 2024. Necesitábamos una zona en la que instalar el EELT, por lo que cortamos la montaña, eliminando unos 80 metros de altura, hasta que logramos una meseta lo suficientemente grande como para instalar el telescopio y todo el equipamiento relacionado. Es un lugar con condiciones extremas, por lo que sí, todos trabajamos así. Es un gran paso para los científicos, por lo que se puede esperar de un telescopio así. La sensibilidad, la resolución y la sutileza de las imágenes nos podrían aportar muchos datos inesperados, con los que no podemos ni soñar actualmente. El funcionamiento del universo sigue entrañando muchos misterios. Agujeros negros, la naturaleza del cosmos, el Big Bang. El EELT abordará los grandes retos científicos de nuestra era, incluyendo la búsqueda de planetas similares a la Tierra y aquellos que orbitan en zonas habitables alrededor de estrellas que no son el Sol, una zona en la que podría existir vida, uno de los santos griales de la astronomía moderna. Podremos, por ejemplo, descubrir oxígeno, ozono, clorofila u otras cosas emocionantes como metano en la atmósfera de esos planetas. Es algo muy emocionante, no solo para los científicos, también para cualquier persona que escuche algo así como la idea de poder observar otro planeta en el que haya señales de vida, por ejemplo. Mientras esperamos la puesta en marcha de este extraordinario telescopio, a tan solo unos kilómetros del lugar del EELT, el Observatorio Europeo Austral opera el VLT, el telescopio muy grande. A una altura de 2.500 metros en el Cerro Paranal, este observatorio, con sus cuatro enormes telescopios, tiene el sistema óptico más potente del mundo, diseñado para explorar galaxias distantes y los confines más lejanos del universo. Fue el VLT el que hizo posible el descubrimiento del enorme agujero negro en el centro de nuestra galaxia y el hallazgo de algunas de las estrellas más antiguas de nuestro universo. Y más recientemente, fue este telescopio el que logró captar la primera imagen de un exoplaneta, un planeta situado fuera de nuestro sistema solar. La gente suele tener la imagen de los astrónomos en una torre con una lente pegada al ojo. Esa es una imagen bonita, pero que ya ha desaparecido. El trabajo ahora es un trabajo de equipo. Cada año reciben unas 2.000 solicitudes para usar los telescopios del Observatorio Europeo Austral, para las que se necesitarían más noches, entre cuatro y seis veces más de las que hay disponibles. Y con un coste de más de 50.000 euros por noche de observación, el VLT debe estar operativo todas las noches. Es un mecanismo increíble que requiere mucho mantenimiento y supervisión. El chequeo completo, al menos de este telescopio, es de 30 minutos más o menos. En principio, cuando tú llegas es impresionante, pero ya después te acostumbras tanto a él que ya lo conoces completo. Ya esto es conocido. Uno siente los ruidos, sabe lo que puede estar fallando, los tiempos que se demoran en abrir. Es un juguete, pero un juguete caro. Es una cita ineludible, algo que lleva sucediendo desde el inicio de Paranal. En el tiempo que llevo trabajando aquí, siempre ha sido el momento en el que todo el mundo se reúne para ver la puesta de sol. Es un lugar especial, un lugar mágico. La verdad es que entre los placeres de muchos de los que estamos aquí no solo está ver atardecer, también dejar los telescopios un rato y venir a ver el cielo. Solo con los ojos es un espectáculo inigualable. Menos de un minuto tarda el sol en desaparecer tras el horizonte. Después comienza lo que los científicos denominan crepúsculo astronómico. Las primeras estrellas aparecen lentamente mientras las cúpulas se abren una tras otra. En este preciso momento, los telescopios pasan a manos de los operadores. En la sala de control del VLT, todos están en sus puestos para una larga noche de observación. Hace ya más de dos años que Frédéric, un ciudadano suizo, se unió a los equipos permanentes del Observatorio Europeo Austral. Es una máquina extremadamente compleja, con muchos engranajes y muchos elementos que deben trabajar juntos en perfecta armonía. Es casi como una nave espacial. Sí. Bueno, nunca he estado en ninguna nave espacial, así que no estoy seguro. Es verdad que a veces me sorprende. Tengo 32 años y manejo un telescopio de 8 metros que está a la vanguardia de la astronomía moderna. Luego me tengo que poner a trabajar y se me olvida. Pero es verdad que hay veces que me da que pensar. Un telescopio con su espejo solo recoge la luz. Son los instrumentos que están conectados a él los que permiten, cada uno a su manera, medir las propiedades de esa luz recopilada. Algunos son simples generadores de imágenes que captan fotografías del cielo, en diferentes longitudes de onda. Otros, como Muse, son espectrógrafos muy sofisticados que descomponen la luz emitida por el objeto observado para obtener su composición química. 16, 15, 15, 16, sí. Sí, vale. Sí, muy bien. Bien, bien. En lo que a mí respecta, me encantaría observar esta parte de la galaxia con Muse. Cuando lo procesas con software, puedes reproducir la imagen del cielo. Este es el campo de visión que tiene Muse del cielo. Aquí vemos una parte de la galaxia que ya hemos observado. Lo que puedo hacer es elegir otros colores, otras longitudes de onda. Al escoger el color, hay información física que varía. Y así, de hecho, es como logramos hacer estudios físicos y astrofísicos, y no solo astronómicos, en los que tomamos fotos que son interesantes, que son importantes. Aquí hacemos astrofísica. Los instrumentos que tenemos son muy complejos. Cuando ves las imágenes en bruto que salen del telescopio, es imposible interpretarlas directamente. Para transformar las imágenes tomadas por un telescopio en fotografías para el público general, los científicos deben generar lo que se conoce como imagen compuesta, una superposición en la que la elección de los colores se deja en manos de cada astrónomo. Sin embargo, una convención combina ciertos colores con elementos químicos concretos. El helio, el nitrógeno y el oxígeno se suelen representar más en azul o verde, y el hidrógeno en rojo. Cada nueva generación de instrumentos nos permite aumentar el potencial de descubrimiento que es extremadamente amplio. Y eso nos permite mirar más lejos o mirar con más detalle y, por lo tanto, aprender más y de una forma más precisa sobre nuestro universo. Gracias a competiciones amistosas y a la colaboración científica, la astronomía moderna intenta manejar varios instrumentos y telescopios juntos, todos a la y todos centrados en la misma investigación. Y una de las búsquedas astronómicas más importantes en este momento es encontrar nuevos exoplanetas, planetas que giran alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Desde que Michel Mayor y Didier Kellos descubrieron el primero, llamado 51 Pegasi b, en el Observatorio de Saint-Michel, en Francia, se ha comprobado que existen otros mundos además del nuestro. Nuestro sistema solar no es único. Fue un descubrimiento monumental que provocó una carrera mundial para investigar y estudiar esos nuevos planetas. Empleando todas las posibilidades del VLT, el astrónomo Pedro Figueira es uno de esos nuevos cazadores de exoplanetas. La detección de exoplanetas y la detección de planetas similares al nuestro es un primer paso muy importante para comprender la vida en el universo. Hay muchas preguntas para las que no tenemos respuesta. No sabemos si la vida surgió de forma natural, dónde debería aparecer o cómo debería hacerlo. Pero el primer paso es intentar saber si nuestro planeta es común o no. Eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Es algo muy profundo para nosotros, como seres humanos, más que como astrónomos. Buscar exoplanetas es todo un reto porque esos mundos extrasolares son muy difíciles de detectar. Se ocultan en las sombras y son casi invisibles por el aplastante brillo de su estrella. Usando diferentes métodos, los astrónomos ya han logrado encontrar nada menos que 4.000 de los cientos de miles de millones que podría haber. Es un buen comienzo, sobre todo porque los últimos exoplanetas descubiertos han revelado una diversidad que nadie esperaba. Diferentes tamaños, órbitas y posiciones. Pero lo que todos sueñan con descubrir es un planeta parecido a la Tierra, o una supertierra, capaz de albergar vida o incluso de ser habitada, algún día, por el ser humano. Primero deberíamos ser capaces de llegar hasta ellos, porque, de momento, el exoplaneta más cercano está a cuatro años luz de distancia, unos 40 billones de kilómetros. En el campo de la astronomía, la escala del universo, comparada con la nuestra, y nuestras capacidades de comprensión, es abrumadora. Es una escala extremadamente difícil de concebir para nosotros, los astrónomos, porque también somos seres humanos. Pasado un cierto punto, no podemos distinguir la diferencia entre mil millones o un billón de estrellas. Pero es algo muy interesante, porque despierta nuestra imaginación. ¿Dónde estamos en el universo? Cuando pensamos en la distancia que nos separa de esos exoplanetas y en lo inaccesibles que son para nosotros por los años que vivimos, nuestra respuesta es que eso no nos importa. Lo vamos a intentar de todas formas. Es muy emocionante. Tenemos ese deseo de seguir adelante. A veces nos comparan con exploradores y aventureros. Un nuevo día amanece en el desierto de Atacama y sus extensiones rocosas. Es un paisaje ocre y rocoso que da la impresión de estar explorando otro planeta. Más al norte, pegado a la cordillera de los Andes, el Observatorio Europeo Austral, opera en un segundo emplazamiento dedicado a la observación del universo. Ubicado a una altura de 5.200 metros en la meseta de Chajnantor, la localización del radiotelescopio ALMA es la instalación astronómica más extrema de todas. Se trata de un instrumento único que recoge información 24 horas al día y que ha hecho posible numerosos descubrimientos sobre nuestros orígenes. Dada la altitud, el centro de observación y operaciones no está situado cerca de las antenas, sino a 2.500 metros por debajo. La radioastronomía es otra forma de observar el cielo. Nos permite ver cosas que un telescopio óptico no puede ver. ALMA puede ver tanto en longitudes de onda de milímetros y submilímetros, ondas en el límite entre el infrarrojo y las ondas de radio. Normalmente miras alrededor para ver de qué está hecho el universo. Y después, a veces, cuanto más sabes, cuanta más experiencia obtienes, llega un punto en el que no necesitas los ojos para saber que lo que estás tocando es un ratón o un bolígrafo. No necesitas ver un perro, pero sabes que lo es porque lo escuchas ladrar. De esa misma forma, los astrónomos nos damos cuenta de que, a veces, no necesitamos el telescopio o los infrarrojos para adentrarnos con más profundidad en regiones que están demasiado cubiertas de polvo. Normalmente, comparo ALMA con nuestro propio sistema de audición. Si quieres comparar ALMA contigo, hazlo con esto. Tú también tienes dos antenas. Hubo un gran salto entre el pasado y la actualidad cuando ALMA empezó a observar el cielo. Cada semana obtenemos resultados con ALMA que nos hacen pensar, vaya, podemos hacer eso. Una de las capacidades de ALMA es detectar moléculas químicas en las grandes nubes de gas y polvo en las que nacen los planetas y las estrellas. Detectarlos nos permite saber cuándo ciertas moléculas han encontrado las condiciones óptimas para unirse, asociarse y crear vida. En ALMA, como en todos los observatorios del mundo, la astronomía es solo el último eslabón de la gran cadena del conocimiento y el entendimiento. Por cada persona que observa, hay docenas que trabajan entre bastidores. Caroline, una joven ingeniera francesa, es la responsable, junto con su equipo, de parte del mantenimiento de las antenas del radiotelescopio ALMA. Para llegar a las antenas necesitas botellas de oxígeno. Las condiciones son muy difíciles. Nos damos cuenta de eso enseguida. Cuando llegamos a esa altura, son necesarias por seguridad. ¿Preparadas para subir? ¿Tenéis todo el equipo de seguridad? Sí, zapatos, gafas. Vale, muy bien, estamos preparadas. ALMA está compuesto por una red de 66 antenas gigantes, que se pueden colocar en diferentes configuraciones para observar distintas partes del cielo. En su configuración más ancha, ALMA forma una especie de telescopio enorme, con un diámetro de 16 kilómetros. A eso se le llama interferómetro. Tuvieron que inventarse nuevas tecnologías para crear ALMA, como los enormes transportadores que mueven las antenas según los programas de observación. ALMA está instalado en uno de los lugares más extremos del mundo. Ayer tuvimos una tormenta de nieve y hoy tenemos que comprobar todas las antenas y verificar que no ha entrado nada de nieve en el mecanismo para que puedan rotar en esta dirección y, así, para que puedan seguir las observaciones de los astrónomos. ALMA En la meseta de Chajnantor, en la meseta de Chajnantor, nos sentimos en la cima del mundo. Seguimos en la tierra, pero estamos más cerca de las estrellas. ¡Suscríbete al canal! En otro lugar del mundo, completamente aislado en medio del Pacífico, en Hawái, encontramos un lugar de observación tan importante como los de Chile. El punto más alto del Pacífico, a 4.207 metros de altura, el inactivo volcán Mauna Kea, alberga una colección de telescopios internacionales en su cima. Aquí se llevan a cabo numerosos programas de investigación y algunos telescopios han sido elegidos para centrar sus esfuerzos en la cuestión de la vida extraterrestre. Todas las mañanas, Yuko recorre la Saddle Road, una carretera construida entre volcanes. Como coordinadora del telescopio Subaru, el telescopio nacional japonés, va a reunirse hoy con un equipo francés que está desarrollando un nuevo instrumento centrado en la búsqueda de vida en otros lugares. La primera vez que vine aquí como astrónoma, me sorprendió muchísimo la gran cantidad de estrellas que se veían. Se veía la Vía Láctea muy claramente. Se veían cientos de estrellas. Y cada cinco minutos se veía una estrella fugaz. Fue una experiencia increíble. Podía sentir el universo. El universo entero estaba cerca de mí. Tenía la impresión de que Mauna Kea era la puerta de entrada al universo. Los astrónomos japoneses querían construir un telescopio de talla mundial, pero Japón es un país muy húmedo. Tenemos el monte Fuji, pero no es un entorno para observar las estrellas por la gran humedad que hay. Por eso los astrónomos japoneses nos vinimos aquí, para construir el telescopio Subaru. Hemos soñado con esa idea durante mucho tiempo, pero ahora los científicos están convencidos. Pronto descubriremos señales de vida extraterrestre. La existencia de vida más allá de la Tierra ha pasado de ser una hipótesis a algo demostrable. La pregunta ya no es si la vamos a encontrar, sino cuándo. Olivier Gullon y su equipo quieren estar entre los que participen en ese gran descubrimiento. Hola. ¿Qué tal hoy? Muy bien. Todas las cámaras principales funcionan. Ya estamos terminando los últimos detalles. Todo parece en orden. Ahí está el detector y las fibras que vienen del instrumento están aquí. Van de aquí a aquí. ¿Vais a usarlo mañana? Sí. Nuestra prioridad a largo plazo es la búsqueda de vida en el universo, la búsqueda de planetas habitables en el cielo cercano. En este campo siempre se necesitan nuevas tecnologías. Y nosotros siempre estamos a la vanguardia de esas tecnologías. Trabajamos con varios grupos internacionales que están desarrollando nuevos detectores, nuevas cámaras, nuevas técnicas de manejo de la luz, que nosotros integramos en el instrumento. Estamos dispuestos a encontrar vida ahí fuera. Trabajamos con varios grupos internacionales que están desarrollando. Si abrimos, ¿cuál es vuestro próximo objetivo? ¿Cuál es la luminosidad de vuestro objetivo? El objetivo... ...tiene una magnitud de ocho. Vale. Confirmado. Vale. Si abrimos ahora, podría funcionar porque tiene la luminosidad suficiente. Recibido. En el telescopio Subaru, las observaciones suelen realizarse en pareja. Esta noche, los astrónomos japoneses, en busca de planetas que puedan albergar señales de vida, han preparado una lista de posibles objetivos interesantes. Podrán ver imágenes en directo obtenidas por el telescopio. Olivier, que supervisa el programa, espera, algún día, encontrar las primeras formas de vida extraterrestre. Hay planetas parecidos a la Tierra alrededor de otras estrellas. No es algo de ciencia ficción. Existen, y hay muchos, se cree que entre un 10 y un 15% de las estrellas del cielo tienen un planeta rocoso de tipo terrestre a la distancia adecuada de su estrella para tener la temperatura como la que tenemos en la Tierra. El número de planetas potencialmente habitables en nuestra galaxia podría situarse alrededor de varias decenas de miles de millones. La gran pregunta es qué hay en esos planetas. ¿Tienen una atmósfera con oxígeno y agua? ¿Hay agua líquida? ¿Hay vida? Es muy difícil anticipar qué vamos a encontrar porque siempre nos sorprendemos. La naturaleza tiene más imaginación que la mayoría de los científicos. La búsqueda de vida fuera del sistema solar es una enorme cuestión filosófica ya que implica nuestros orígenes, nuestro lugar en el universo. También aborda aspectos de la religión. Son cuestiones universales que los seres humanos se llevan planteando mucho tiempo. Y descubrir otras formas de vida cambiaría la ciencia. Con un poco de suerte puede que logremos contactar con nuestros vecinos. Para preparar el futuro de la astronomía, el archipiélago de Hawái participa también en la gran carrera de los telescopios gigantes. En la cima del Mauna Kea, tras 40 años de buenos y leales servicios, el CFHT, el telescopio franco-canadiense hawaiano, se prepara para una reforma integral. Es uno de los telescopios más antiguos construidos en la década de los 70. Va a ser genial tener un instrumento prácticamente desde su comienzo que poder utilizar. Podremos, desde la superficie, verlo todo junto. A ver qué pasa. El proyecto MSE o Explorador Espectroscópico de Mauna Kea transformará el actual telescopio óptico de 3,6 metros en uno de 10 metros, que estará completamente dedicado al análisis de la composición de la luz en unos 10.000 objetos del cielo. En las oficinas de diseño del CFHT, el diseño del futuro telescopio ya está muy avanzado. Uno de los coordinadores científicos de este ambicioso proyecto es el francés Nicolas Fallé. Aguanta la respiración. Este es el aspecto que tendrá el MSE en el futuro. Mantendremos el edificio en la parte superior. Toda esta parte será la misma que la que ya existe. Todo esto existe ya. Lo que ha cambiado es lo que hay arriba, la cúpula y lo que hay dentro, el telescopio. Este es el diseño actual del telescopio. Las grandes cajas a un lado son los espectrógrafos. Aquí se puede ver el gran espejo. En 10 años sabremos que serán gigantes. 30 metros, 40 metros. El ELT, el GMT, el TMT, todos formarán parte del paisaje astrofísico. Sabemos que se va a necesitar un telescopio como el MSE, que tomará medidas espectroscópicas, solo eso. Uno de los grandes descubrimientos de las últimas décadas ha sido la materia oscura, la energía oscura. Sabemos que existe, pero no sabemos qué es. No sabemos de qué está hecha, ni de dónde procede. Por lo que el MSE nos brindará la oportunidad de impulsar un poco los modelos que definen la materia oscura, para saber qué energía y qué materia hay en el universo. Uno de los primeros aspectos es ser capaz de reducir los modelos de la materia y la energía oscura. El otro aspecto está más cerca de nosotros. Vamos a observar nuestra galaxia y a mirar las estrellas, millones de estrellas, para determinar de dónde vienen y cuál es su composición química. Y podremos incluirlas en una familia y saber que esta estrella y esta otra seguramente se formaron en el mismo lugar y al mismo tiempo. Y estas también, y estas también. Vamos a intentar reconstruir más o menos la historia de la galaxia observando las estrellas, observando a las más jóvenes de la galaxia, intentando averiguar de dónde vienen y cómo se trasladaron por el universo. Vamos a intentar remontarnos en el tiempo. ¿Cuál es la historia de la formación de esas estrellas y, por lo tanto, de la formación de la galaxia? Esas son dos de las grandes áreas que va a explorar el MSE. El proyecto MSE, que actualmente se encuentra en su fase de diseño y en búsqueda de financiación, debería completarse en 2025. Mientras tanto, como todas las tardes, Cali se sienta frente al cuadro de mando del telescopio actual. Esta joven astrofísica lo manejará una vez más para unos 10 astrónomos, quienes extraerán los datos a la mañana siguiente. Estas observaciones serán unas de las últimas de este telescopio de 40 años. Ahora mismo estoy abriendo la cúpula. Lo estoy viendo por la webcam para saber que el entorno es seguro. Veo que no cae nada al telescopio. Así garantizo la seguridad de todo lo que pasa ahí arriba. Todo está controlado. Por ahora no veo ningún problema. Así que parece que esta noche todo va a estar en orden. ¡Gracias por ver el video! Aunque se pueden encontrar observatorios en todo el mundo, hay algunos más famosos que otros. Además de Chile y Hawái, el archipiélago de las Islas Canarias es otro lugar extraordinario para observar el cielo. Con altas montañas y vientos alisios que mantienen las nubes por debajo de las cimas, no es sorprendente encontrar aquí el mayor centro de observación europeo, situado en dos de las siete islas del archipiélago. Sus instalaciones hacen posible que el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, siga estando a la vanguardia de la astronomía mundial. Hoy, en la isla de La Palma, se van a montar cuatro telescopios Cherenkov, cada uno de 23 metros de diámetro, como parte del proyecto CTA, una red global de más de 100 telescopios en diferentes partes del mundo. CTA es un proyecto muy ambicioso. Para que se hagan una idea, participamos ahora mismo unas 1.400 personas de 32 países diferentes de los cinco continentes. No, fundamentalmente lo que observamos en este tipo de telescopios son los fenómenos más energéticos del universo. Es el mayor proyecto que hemos hecho jamás en este rango de energía. Cuando ya vamos a astrofísica de grandes, de grandes magnitudes, ya nos podemos conformar con tener un grupito de gente con cuatro telescopios. No, no, necesitamos hacer proyectos gigantescos como este. Los telescopios Cherenkov permiten observar los rayos gamma de mucha energía emitidos durante violentos fenómenos cósmicos. Aunque desde la Tierra el espacio se vea como un lugar tranquilo y maravilloso, en realidad el universo es bastante brutal. Las estrellas explotan, las galaxias colisionan, los agujeros negros devoran todo lo que encuentran. Los rayos de energía causados por esos cataclismos chocan contra la atmósfera terrestre y se descomponen en una serie de partículas llamadas cascadas. Estudiando estos fenómenos, el telescopio Cherenkov hace posible reconstruir esta energía y adivinar la dirección desde la que fue emitida. Es una nueva forma de entender la actividad de nuestro universo. Esta es la última ventana que se abrió en la astrofísica. Esta ventana comienza a funcionar realmente a partir de los años 80. De alguna manera, la ciencia jovencita dentro de la astrofísica. A tan solo unos metros, el gran Tecán, el emblema del observatorio, se alza orgulloso. Porque hasta que el ELT y su espejo de 39 metros se entren en servicio, tiene el espejo más grande del mundo, con 10,40 metros, lo que le sigue convirtiendo en el telescopio óptico más grande de la Tierra. Antonio, el jefe de operaciones científicas, siente una verdadera pasión por este telescopio. El tamaño del espejo es el que determina la potencia del telescopio, hasta dónde podemos llegar a verlo. Un telescopio, por su propia naturaleza, es una máquina del tiempo, en el sentido de que la luz viene de tan lejos que tarda muchísimo tiempo en llegar. Y esto es muy particular porque en un telescopio grande, cuanto más capacidad tienes, más atrás puedes ver. Entonces los astrónomos tenemos la capacidad de poder estudiar las distintas fases del universo porque las vemos. Es como si un historiador se pusiera allí en el centro de París y si tomara una foto de los campos de Champs-Élysées de más integración podría ver a Napoleón, pero si la hace de más integración puede ver a Juana de Arco paseando y si la hace de más, más, más integración a los primeros celtas habitando por allí, a los galos. Es la capacidad que tiene la astrología. Es la capacidad que tiene la astrología de la Universidad de París. El plan puede explorar los confines del cosmos. También participa en la investigación del universo más cercano. Un conocimiento exhaustivo de nuestro sistema solar y de lo que lo rodea sigue siendo un aspecto fundamental de la astronomía. Julia es especialista en asteroides, objetos que tienen mucho que enseñarnos sobre la formación de nuestro sistema planetario, aunque algunos se puedan convertir en una amenaza para la Tierra. Es muy importante estudiar nuestro propio sistema solar. Está muy bien conocer, intentar comprender todo el universo, pero hay que empezar por lo que tenemos más cerca y sobre todo porque eso nos da información de dónde venimos, ¿no? Cómo se formó la Tierra, cómo llegó la vida, cómo apareció la vida en la Tierra. Y creo que esta es una de las preguntas más importantes que se puede hacer el ser humano en un laboratorio que tenemos a mano. Los asteroides son restos de, digamos, son los bloques de formación del sistema solar con los que se formaron los planetas y se han quedado ahí desde los inicios de la formación del sistema solar. Nos dan información de las condiciones de temperatura que había, qué materiales había disponibles al construirse los planetas. En ese sentido es muy interesante. Estudiando los asteroides más pequeños, que son muy difíciles de estudiar y son los más abundantes y son los que realmente suponen un peligro de impacto real con la Tierra. Entonces, en ese sentido, también es un avance muy significativo. Cada nuevo objeto que estudiamos nos da información nueva y excitante y se abren nuevas preguntas que hay que seguir respondiendo. Así que tenemos trabajo para el rato. El cielo de las Islas Canarias es absolutamente puro. Desde 1992, la ley lo protege de la contaminación lumínica y regula en especial las rutas aéreas que sobrevuelan el archipiélago. No se permite que nada interfiera en la observación del cielo. El futuro de la astronomía en las Islas Canarias también se está forjando en otra isla, Tenerife. No muy lejos del majestuoso Teide, encontramos la mayor concentración de telescopios solares del mundo. Aquí solo se estudia una estrella, la nuestra. Descifrar el Sol y entenderlo es una de las claves de nuestra existencia. Sin él, no estaríamos aquí. El Observatorio del Teide ofrece a los físicos europeos los mayores telescopios solares disponibles actualmente. Sus instalaciones crean un enorme laboratorio solar. Adrián ha sido de los últimos en llegar. Pero el Sol lleva estudiándose aquí desde los años 70, también las estrellas. Podemos tener información del Sol de todas las maneras y por eso este lugar es tan especial. Para los seres vivos, sin el Sol no somos nada, no tendríamos la vida y por supuesto no estaríamos aquí ahora. Es la única estrella del Universo que podemos ver en detalle, como la pequeña mancha que está saliendo aquí. Podemos estudiar su campo magnético, su interior, su superficie y su atmósfera. 200.000 millones de estrellas forman nuestra galaxia. El Sol es solo una de ellas. Una bola de gas de más de un millón de kilómetros de diámetro en constante actividad, cuya atmósfera es un entorno complejo en el que se producen erupciones impresionantes y campos magnéticos muy intensos. Estudiando la actividad solar asociada con estos fenómenos, los investigadores quieren anticipar sus efectos en nuestro planeta, pero también comprender el funcionamiento general de las estrellas. Hemos descubierto desde hace 30 o 40 años que hay un movimiento primordial del Sol que parece que se acerca y se aleja un poco hacia nosotros, pero es como un latido del corazón o una respiración y podemos medirlo y se repite cada cinco minutos. Pero además, dentro de ese movimiento tenemos muchos otros pequeños como si fueran pequeñas olas del mar moviéndose en la superficie del Sol. No podemos decir con precisión por qué pasa eso, pero todavía no sabemos con seguridad cómo entender esos procesos que sabemos que pasan, pero no exactamente cómo. No solamente queremos estudiar cómo es el universo, sino cómo nos afecta. El Sol sigue entrañando muchos misterios y para intentar descubrir algunos de ellos, el Observatorio del Teide ha decidido investigar a lo grande. Todos los físicos solares son unánimes. Si queremos entender mejor los procesos fundamentales de la física solar, es necesario crear un telescopio solar de nueva generación con una gran apertura. Este proyecto se llama EST, Telescopio Solar Europeo. Estudiar el Sol es importante por varios motivos. Primero, simplemente por entender mejor la física de la interacción de plasmas como el plasma solar con los campos magnéticos. Y bueno, pues queremos predecir cuando el Sol pueda tener ciertos fenómenos solares como erupciones que puedan afectar a nuestra vida tecnológica. La actividad solar magnética causa cambios en la Tierra que pueden afectar a nuestras nuevas tecnologías y por lo tanto nuestras vidas diarias. Poder comprender mejor la relación entre el flujo de energía solar y el clima de la Tierra también podría ayudarnos a mitigar sus efectos de una forma más eficaz. Con una precisión sin precedentes, el EST redescubrirá el Sol y nos permitirá seguir viviendo con él en la mejor armonía posible. El nuevo EST es un telescopio como no hay ninguno y va a suponer realmente una diferencia en cuanto a observación del Sol. Desde que el ser humano lleva examinando el cielo, nunca había habido tantos proyectos para desfifrar el universo que nos rodea e impulsar los límites de nuestro conocimiento aún más allá. En todo el mundo, una nueva generación de investigadores a los mandos de telescopios cada vez más grandes y potentes sueña con desfifrar al fin los secretos definitivos del universo. Una búsqueda científica y filosófica que seguirá sorprendiéndonos y en la que tendremos que esperar lo inesperado. La astronomía es una ciencia en la que la realidad suele superar a la ficción. Las cosas que más deseo encontrar son aquellas en las que no pensamos actualmente, aquellas con las que ni siquiera soñamos a día de hoy. Eso para mí es lo más emocionante porque traerán consigo las próximas preguntas, los próximos instrumentos, los próximos telescopios. Es una historia sin fin. A ver dentro de 20 años lo que hemos descubierto. Entonces podremos volver a hablar de todo esto.